Listo, Ardiles, cuidado, buscando abajo, Chávez, que buena pelota para el derechero, está, gol, 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 ayacuchero, Cristian Techera, aparece señores dentro del área para recibir y definir de derecha, llega el primero, llega la apertura del marcador, en el ciudad de Cúmará, Ayacucho Fútbol Club 1, Atlético Grau de Piura 0, Cristian Techera ante servicio, habilitación por parte de Rollón, convirtió gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Julián Fernández. Y nace muy bien por derecha, hay un 2-1 sobre Rodas, de Ardiles, cuando pasa Chávez, y ahí queda inhabilitada esa zona de la defensa, la parte izquierda de la defensa de Grau. El centro es rasante de Chávez, al espacio vacío, al que salga, el que sale del área es Rollón, que pase de Rollón de espaldas, Jorge, porque es de primera en espaldas, y lo habilita un Techera que ingresa, ingresa en el momento justo, no está en posición adelantada, con derecha. Canal exclusivo de Movistar TV